Con ustedes, el gurú de la espumadera, la innovateur de la novelcucine, Monsieur, Mister, Giovanni, Mostaccio. Hoy haremos pollo al chilindrón. Se coge el pollo, se pone en la tabla, se saca el cuchillo, se corta la cabeza, se despluma el pollo, se trocea, se pasa por harina, se dobra, se sofríe. Se tritura y pasa la salsa.